La Rueda en la Diagonal, Punto de Perú. 23-13. Monta Uribe. Morena Martínez perfecta en la cabeza de Chael Castiglione. Lo que veo ya fuera para el chesnudo argentino. Argentina a un punto de los Juegos Olímpicos de Río 2016. Por primera vez en su historia. Argentina nunca estuvo en un Juego Olímpico. Vuelve a la cancha. Josefina Fernández. Yamila Lissetich. La ciudad a la capitana argentina. Autora del último punto. Lissetich en el saque. Alexandra Muñoz. El ataque por la punta. El bloqueo y la defensa argentina. Hay rescate. Toca Yamila Lissetich. Ahí va nuevamente. Carla Rueda. Manos y afuera. Segundo macho gol para Argentina. 24-14. El saque será de Alexandra Muñoz. Y allí va. Muñoz. Largo sobre Yamila Lissetich. Ya de Castiglones. No se recibe para los manos. La Argentina es olímpica. La selección argentina jugará a los Juegos Olímpicos de Río 2016. Argentina va a Río. Por primera vez en su historia. La Pantera. La selección que termina de voleibol. Y la ciudad para un juego olímpico. Un hecho histórico en la pantalla de la Confederación Sudamericana de Voleibol. Un hecho histórico para el golego en el continente. Argentina es olímpica. Argentina clasificó. Después de cuatro grupos persecutivos a los Juegos Olímpicos de Río. Ante una gran selección. Ante toda la historia del equipo peruano. Que decepció durante todo el partido y que venía jugando un torneo fantástico. Sobre un final, Argentina lo pudo sostener y se terminó llevando el partido. Argentina 3. Peluchero y Argentina clasificada a los Juegos Olímpicos de Río 2016.